Hola que tal mi gente, saludo, buenas tardes, bienvenidos, sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos con Dios por delante, agradecido de todos ustedes que nos permiten informarle a esta hora del mediodía y como siempre las noticias en el ámbito internacional en el ámbito nacional local regional serán las siguientes vamos inmediatamente a decirle que para hoy miren en el ámbito internacional condenan a seis años de cárcel australiano cardenal australiano por abusar de niños así que más adelante tendremos esa información así que no se lo pierda en el ámbito internacional la fiscalía de venezuela investigará a juan guaidó por sabotaje a sistema eléctrico de venezuela ampliaremos juan guaidó desafía a la fiscalía y dice que está en las calles incendio afecta en la plaza comercial acropolis center en santo domingo el alcalde o alcaldes y directores distritales de la provincia bauruco piden la reelección del presidente danilo medina y continuando en el ámbito local regional para hoy también serán las siguientes algunos ciudadanos optan por caminar en la calle mírenlo ahí sin utilizar las aceras reconocen franco macorizano perteneciente al cuerpo de bomberos en la ciudad de nueva york a continuación obispo diócesis de esta ciudad hace llamado a la reflexión sobre las problemáticas sociales de tiempo de cuaresma permanece en estado delicado y con visita restringida hombre herido de bala en parque aquí en san francisco advierten a los grupos estudiantiles sobre la amenaza de quitar la malla frente a la uaz piden al gobierno la terminación definitiva del club emblemático club olimpia aquí en san francisco de macorris denuncia en mal estado de calles en la estancia las colinas a continuación estas noticias y otras la ampliaremos al regreso acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo condenan a seis años de cárcel a cardenal australiano por abusar de niños el cardenal australiano george pelle george pelle él es número tres del vaticano señores y el más alto representante de la iglesia católica que fue declarado culpable de pederastía fue condenado ayer a seis años de cárcel por abusos cometidos contra niños el religioso fue hallado culpable de abusar sexualmente de dos niños del coro de la iglesia en la década de los 90 uno de ellos falleció por una dosis por una sobredosis de heroína en el 2014 así que éste george pelle caramba increíble señores era el número tres en el vaticano y miren finalmente ha sido condenado este hombre veamos es difícil para mí permitirme sentir la gravedad de este momento este momento en que se dicta la sentencia en que se hace justicia es difícil para mí por el momento consolarme con este resultado aprecio que la corte haya reconocido lo que me pasó cuando era niño ahí están las declaraciones y vemos manifestantes en las afueras esperando verdad miren ese cuadro ahí prisionero el símbolo de la bestia 666 para jorge pelle condenado repito hallado culpable por abuso a niños en la década de los 90 la fiscalía de venezuela investigará a juan guaidó por sabotaje a sistema eléctrico La Fiscalía Venezolana de línea oficialista abrió ayer una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó al acusarlo de estar implicado en un sabotaje al sistema eléctrico que ha provocado el apagón, mantiene paralizado el país desde hace cinco días. Vamos a ver esta información. Adelante. Que el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez. Bueno ahí está, sí que se investiga entonces señores la vinculación, la supuesta vinculación que dice el Estado venezolano tener entonces Juan Guaidó en ese sabotaje. De su parte Guaidó ha desafiado a la Fiscalía y dice que está en las calles. Escuchemos el líder opositor, Juan Guaidó. Adelante. Por ahí salió uno a decir que nos iban a imputar por el sabotaje que ellos generaron durante años a Venezuela. Le decimos aquí estamos en la calle de Caracas, aquí estamos en las calles de Venezuela ejerciendo nuestro derecho. El presidente. El presidente. El presidente. El presidente. El presidente. Ahí está Juan Guaidó al momento de desafiar la Fiscalía en Venezuela y dice que permanecerá en las calles. Recuerde que el Comellaves en San Francisco de Macorís es el llaves, venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el Comellaves. Estamos aquí en San Francisco de Macorís en la Avenida Libertad, próximo a Liceo Arcilia Pepín. Recuerde que somos los expertos en sacar las llaves inteligentes cuando se les quedan dentro de su vehículo sin alterar la puerta. El experto en la elaboración de sus llaves inteligentes para BMW, Mercedes-Benz y todo tipo de llaves. El único, el experto es el y llaves con la tecnología de punta. Por eso es el Comellaves en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión. La óptica número uno. En este mes de marzo, todo. Todavía no has cambiado tus lentes. Óptica máxima visión. Declara el mes de marzo como el mes de la vista con grandes ofertas. Ahí está. Montura, señores. Miren los precios increíbles. Lentes en monturas y precios increíbles. Solo nosotros les ofrecemos parte de lo que usted está observando ahí. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Aquí en San Francisco de Macorís. Marzo, el mes de la vista en óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina de la Cruz. Ahí está óptica máxima visión. Qué bueno. Miren y recordarles que el consorcio de bancas número uno es el consorcio de bancas Chago. Donde usted puede hacer sus jugadas de la lotería con confianza. Para que se saque la tripleta millonaria y el super palé. Porque pagamos al instante. Aquí en San Francisco de Macorís. En la Juan Bautista Blanco. Ahí está. El consorcio de bancas número uno. Que es el consorcio de bancas Chago. Con el teléfono que aparece en pantalla. Consorcio de bancas Chago. El número uno de toda la provincia de Duarte. Qué bien. Miren señores. Un incendio afectó la plaza centro comercial Acrópolis en Santo Domingo. Finalmente este siniestro fue sofocado. Este incendio afectó en la tarde de ayer las instalaciones principalmente de Acrópolis Center en Santo Domingo. Acrópolis Center señor director en Santo Domingo fue sofocado. Eso fue en el bar Dorth Lounge Terraza de Acrópolis en la avenida Wilton Church. Hay que decir que de acuerdo al Rafael Rosario jefe de los bomberos y el fuego afectó de manera parcial la primera planta y totalmente la segunda donde habían productos inflables o inflamables. Y fue donde comenzó el fuego. Ahí vemos las imágenes. Sin embargo dijo que la casualidad del incendio se desconocen. Precisó que gran parte del mobiliario del establecimiento fue afectado. Ahí está. Enfatizó que no hubo lesionado agregando que para sofocar las llamas fueron necesarias seis unidades del cuerpo de bomberos. Los daños provocados por el incendio aún no han sido cuantificados en Acrópolis Center en ese incendio en la tarde de ayer. Caramba. Alcaldes y directores distritales de la provincia de Bauruco piden la reelección de Danilo Medina. Otro acto donde se pide que el presidente vuelva. Vamos a ver esta información. Adelante. Nos encontramos aquí para manifestar nuestra posición en torno a la decisión que debe tomar el presidente Danilo Medina. que entendemos que debe recortularse por cuatro años más para continuar dirigiendo los destinos de nuestro país. En términos de obra como son la presa de Montegrano, el apartado de las calles de los municipios y distritos de la provincia de Bauruco. Nosotros veníamos peleando siempre con las autoridades de los gobiernos del PLD por algunas obras que nos faltaban en el Instituto Municipal de Montserrat. A la llegada a la presidencia del compañero Danilo Medina nos lo han solucionado en un 80%. Bueno, ahí están las imágenes de esa actividad, repito, de llevada a cabo en la provincia de Bauruco por alcaldes y directores distritales quienes piden la reelección del presidente Danilo Medina. Miren, vamos al WhatsApp inmediatamente, conectamos inmediatamente como de costumbre con nuestra gente. Alexander de este pueblo nuevo nos dice, eso está bien, esa malla está bien, ahora al menos, ahora hay menos tapones. Ahora más policía si tiene que poner porque esa es, bueno, ahí está. Pero es, se refiere a la malla y a Alexander. Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Recordarles también que el Centro Turístico Girasoles es Tus Cabañas, Tus Cabañas. Visítenos y disfrute de sus mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor. Confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. Aproveche nuestro especial express de dos horas por tan solo 280 pesos y la amanecida por 750. Estamos ubicado en la carretera Honduras-Las Guaranas. Con el teléfono 809-725-2512, ahí está el Centro Turístico Girasoles. 65 cabañas que nos convierten en la verdadera ciudad de dioses. Y recuerde que tenemos el gran especial de dos horas por tan solo 280 pesos. Las mejores cabañas, Tus Cabañas, Centro Turístico Girasoles. Miren señores, vamos a ver estas imágenes porque nos llama mucho la atención la actitud que seguimos observando en muchos ciudadanos que optan por seguir caminando por la calle. Mírenlo ahí, no utilizando las aceras. Ahora, usted dirá, bueno las aceras están obstruidas muchas, en algunos momentos sí. Pero yo creo que debemos de buscar una alternativa para no caminar por la misma calle, porque eso es un gran peligro. Pero también las entidades correspondientes, la ciudadanía debe de tomar conciencia en no obstruir la vía pública. Muchos de ellos se ven en la necesidad de caminar por las calles por la obstrucción de nuestras aceras. En el caso de ese señor, mírenlo ahí, obligatoriamente debe de caminar, pero si usted observa al lado, mírenlo ahí, si usted observa al lado, ¿qué hay? Una gran cantidad de basura que obstruye la acera, la vía peatonal. La señora, mírenla ahí también. ¿Por qué camina por la calle, por la obstrucción? En el caso de este señor, no. Hay otros que lo hacen de manera inconsciente, pero hay otros que por necesidad deben hacerlo. ¿Por qué el señor toma, mírenlo ahí? ¿Por qué esas jóvenes también por el vehículo? Las mujeres que vienen ahí lo hacen, el señor lo hizo por la basura, mírenlo ahí. La señora lo hace también por la basura y la gran cantidad de arena, de escombros que hay. Este lo hace porque quiso hacerlo. En el caso del señor que viene ahí también por la basura que se repite. Y en el otro lo hace por los motores que están encima, las jóvenes que vienen allá por el vehículo. Entonces, aquí hay que regularizar muchas cosas para evitar hechos lamentables. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es el hecho lamentable? Que uno de esos ciudadanos pueda ser atropellado. Entonces, todos tenemos que poner un granito de arena. Las entidades correspondientes y los ciudadanos, tratar de mantener esas vías peatonales, esas aceras despejadas, limpias. Y los ciudadanos también en muchas ocasiones, que cuando esas aceras estén limpias, también que utilicen las aceras de por Dios. Resulta un poquito contradictorio y chocante lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero muchos comprenden lo que le quiero decir. Porque esto me preocupa, me preocupa bastante. Y solo como se dice, son cosas que la vemos, la observamos en nuestro país. De por Dios, caramba. Esto me mantiene, desde hace días que me mantenía como en preocupación así. Y he querido mostrar esto porque debemos de tomar conciencia, como ciudadanos también, pero las autoridades deben de rescatar esas aceras por donde se pueda caminar libremente. Miren, reconocen Franco Macorizano perteneciente al cuerpo de bomberos en la ciudad de Nueva York. En el día de hoy, la gobernación de la provincia de Duarte reconoció al destacado bombero franco macorizano Nelson Díaz, quien pertenece al cuerpo de bomberos de la ciudad de Nueva York. Ahí está y ha sido reconocido por el gobierno local, provincial, mejor dicho, el representante del gobierno provincial o nacional, por sus aportes y principalmente lo que este hombre ha venido haciendo en colaboración con el cuerpo de bomberos de San Francisco de Macoriz. Bueno, es más, días atrás presentamos o antes de ayer el aporte de una cámara más cara también que servirá de gran aporte. Y otros vendrán en los próximos días. Escuchemos a Nelson Díaz, bombero destacado en la ciudad de Nueva York. Adelante. Bueno, dije anteriormente, pues, siendo de campo, me siento muy humilde de poder recibir de la data gobernación y de aquí al lado del obispo y de mi semana. No los recibo para mí, los recibo en nombre del cuerpo de los bomberos. Acuérdense que nosotros entramos cuando este mundo va saliendo. Y ellos se merecen, como ya mencionó el gobernador, un mejor local. Se merece que la ciudadanía le agradezca. Acuérdense, si estamos trabajando, no nos tienen encima de nosotros tirando fotos de nuevo en el espacio. Cuando ustedes están saliendo, los ratones están saliendo, los bomberos están entrando a salvar vidas y a salvar propiedades. Entonces, los recibo en nombre de ellos con mucha humildad. Muchas gracias. El bombero aquí en San Francisco, ¿cuál ha sido? No, en general ya lo ha listado, pero lo más importante es el último que ya está llegado, ya llegó a Santo Domingo. Es un compresor de aire puro para poderlo bombero usar su equipo de respirar aire limpio. Y también tenemos una cámara térmica que sirve para rastrear el calor de un ser humano, el calor del fuego. Especialmente personas que estén bajo el agua se puede rastrear por encima. Y es algo muy importante porque no lo había. Y la idea es que vamos a poner mejor al equipo de bomberos y por eso necesitan ellos un mejor lugar donde están para poder servir al pueblo. Bueno, ahí está. Al final Nelson destacaba los aportes, como justamente habíamos dicho. Hay un compresor de aire, según él, que ya está en camino, ya está en Santo Domingo. Y mencionaba también la cámara máscara que ellos han donado. Ya ustedes observaron y escucharon para qué es sus funciones. Así que enhorabuena, este Franco Macorizano ha venido a aportar a los bomberos. Y abogaba también, escuchen esto, abogaban. Él abogaba por la construcción inmediata de un nuevo local para nuestros bomberos aquí en San Francisco de Macoriz, que se siguen constituyendo y reforzándose, convirtiéndose en uno de los mejores cuerpos de bomberos del país. ¡Qué bueno! Miren, señores, conversamos con el obispo de la diócesis de San Francisco, Monseñor Fausto Ramón Bejía Valleco. Este hombre hace un llamado a la reflexión sobre las problemáticas sociales, sobre todo en este tiempo de cuaresma. Adelante. Bueno, aprovechamos también la oportunidad que estamos en este tiempo especial de cuaresma. Es un tiempo verdaderamente para ejercer lo que llamamos la caridad, el amor. Y sobre todo pensar en desarrollo del país. Estamos en una situación muy difícil. La inseguridad, la criminalidad, todo esto mal que ya conocemos, por supuesto. Entonces, estamos continuamente trabajando y haciendo el llamado a la persona para que cada uno pongamos un carretero de arena donde quiera que estemos en la hora de que estos problemas vayan disminuyendo. Por ejemplo, el domingo participamos de Ideas de los bomberos. No es justo que Macorino tenga, podemos decir, un local adecuado para que de esta manera una institución tan importante para salvar vidas, naturalmente, tenga esta realidad. Y después, por supuesto, un llamado a toda la realidad dominicana, a los hombres y mujeres de buena voluntad, en el campo político, en el campo económico, cultural, que hagamos un esfuerzo verdaderamente por hacer lo que tenemos que hacer en favor del país y en favor de la sociedad. Entonces, en ese sentido, nunca nos cansaremos hasta que tengamos un día el país, la familia que todos queremos y que todos deseamos. Bueno, ahí están las declaraciones del obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís al momento de hacer un llamado a la reflexión, problemáticas sociales que imperan y al mismo tiempo, ¿verdad?, recordando el tiempo en el que nos encontramos, el tiempo de cuaresma. ¡Qué bien! Al WhatsApp, señor director, inmediatamente, y vamos a ver porque el 4363 nos envía esta fotografía, es una persona que ha sido detenida, ahí está, muchísimas gracias, señor director. Vamos a ver, dice por aquí, ese es un ladrón que tenía los maestros, los viernes, la castellana, la lora, urbanización San Francisco de Macorís, en zozobra. Mira, fijándonos, a mí mismo me robó, mira, fíjate, a mí mismo me robó la batería, dice por aquí, nueva de la camioneta, y ayer, dice, en la noche, lo agarré robando esa lavadora. La imagen que está arriba, la otra, señor director, está preso en el cuartel, hay más de 15 personas que van a ir como querellantes. Ahí está, este hombre que ha sido detenido, y nos envían las imágenes, y él, al lado de la lavadora, que según nos dice el amigo televidente, la sustrajo él en el día de ayer, supuestamente. ¡Caramba! Yanni desde Vista al Valle nos dice, buen día, mi estimado amigo, quiero que me salude a mi amiga, que siempre está en sintonía con el programa, se llama Aura, feliz miércoles. Muy bien, Elsa desde la Escuara nos dice, buen día, Blady, muchas bendiciones para ti, gracias, Elsa. 41.20 nos dice, por favor, felicitame a mi madre hoy de cumpleaños, Antonia Morel Toñita, de su esposo, hijos y nietos, felicidades para ella. ¡Qué bien! Joel desde el sector San Martín nos envía esta foto, nos dice, favor de felicitar a Sujerri, Sujerri y Joel por su 14 aniversario casados, Dios siga bendiciendo esta unión, bendiciones para ellos. Muy bien. Wilton Gómez, activo, nos dice Wilton Blady, estoy viendo de este naranjo dulce el programa, y nos envía la foto de esta señora, felicidades, la suegra que la felicitó fue en el día de ayer. Muy bien, de Wilton, el 4076 nos dice, Blady, felicítame a mi hijo, a Neuri, que está de fiesta de cumpleaños desde el indio de Villarriba. Al corte, al regreso, más noticias en esta, su fuerza informativa, sobre todo. Miren, señores, permanece en un estado delicado, muy delicado, Víctor Alegría, Nino, luego de que la pasada semana fue, resultó herido de bala, por quien hasta el momento era su amigo, conocido como Denzel, en un hecho acontecido en el Parque de los Mártires, aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy, a modo de darle seguimiento y de mantener informada a la ciudadanía, nosotros estuvimos por allá en el centro clínico, donde se encuentra interno el señor Víctor Alegría. La visita se encuentra restringida. Así que, visita restringida, hasta el momento tratamos de conversar con algún pariente de Víctor Alegría. Vemos imágenes de archivo. En el momento en que este hombre era trasladado justamente a un centro asistencial aquí en San Francisco de Macorís, no pudimos conversar con ninguno de sus parientes, ni con su esposa, ni con nadie. Los médicos, y tal y como veíamos las imágenes ahí en la habitación donde se encuentra interno Víctor Alegría, la visita está restringida. Conversamos con un médico de los cuales le ha atendido. Nos dice que, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, aún permanece en un estado muy delicado y por ende entonces los médicos han determinado que este hombre no puede recibir visita. En lo adelante nosotros estaremos tratando de seguir dándole seguimiento a esta información a modo de mantenerles enterados a sus seguidores, a sus amigos, a la gente que le conoce, de cuál es su estado de salud. Y trataremos de conversar con otro médico que le asista para que nos diga ya de manera definitiva cuál es el estado actual de Víctor Alegría que se encuentra restringida su visita en ese centro clínico que ya ustedes ven las imágenes aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, advierte a grupos estudiantiles sobre lo que podría suceder si desmontan la malla que fue instalada frente a la UAS Recinto San Francisco. Les hablo del director municipal de tránsito, Daniel Canela. En el día de hoy nosotros hablamos con él, con el departamento encargado de colocar esa malla y qué nos dice Daniel Canela ¿Cuál es la advertencia que le hace principalmente al FJD y su vocero Chenkowski Acosta que en el día de ayer advertían que van a desmontar esa malla? Escuchemos. Fíjate, ellos tienen derecho de reclamar y exigir, pero difícilmente vaya a ser reconocido ese derecho por la población franco-macorizana que ha estado con teste y ha celebrado la colocación de esa malla porque esa malla se colocó con el objetivo único y principal de proteger a los peatones que estaban haciendo un uso incorrecto de la vía pública en ese punto de la ciudad. Ahí cada vez que un estudiante cruzaba y bajaba de esa isleta, era propenso a ser atropellado por un vehículo ocasionándole un problema tanto al estudiante como a ese chofer que no tenía ningún tipo de advertencia de que a un estudiante le iba a caer encima. Sería un acto ilegal si ellos intentan contra esa malla ya que el Código Penal Dominicano penaliza, valga la redundancia, los actos a la propiedad pública. Y ya eso es una propiedad pública que está colocada ahí para el servicio de los peatones en ese punto de la ciudad. ¿Qué le podría ocurrir entonces si ellos atentan contra ese bien de la sociedad? Bueno, el Departamento Legal del Ayuntamiento Municipal y cualquiera ciudadano se puede querellar ante la Fiscalía si es vandalizado ese bien público y ellos no pueden alegar porque hemos cumplido. Pusimos la malla, colocamos esa malla, pero también se hizo la limpieza, acondicionamiento del puente peatonal, el puente seco, como le llaman, para que los estudiantes puedan cruzar de manera segura y en el día de hoy y mañana se le estarán colocando unas luces adicionales también a ese puente para que los estudiantes estén más seguros. Las declaraciones de Daniel Canela, director municipal de tránsito en San Francisco de Macorís, la advertencia que le hace principalmente al grupo estudiantil que ha dicho, le ha dado un plazo para que desmonten esa malla, la advertencia que le hace Daniel Canela dice que entonces, de ser así y de que ellos cometan ese hecho, inmediatamente actuará el Departamento Legal del Ayuntamiento aquí en San Francisco de Macorís. Así que, ya escucharon las declaraciones del director de tránsito del municipio. Miren, recordarles a todos y a todas que ya usted tiene la oportunidad de adquirir su techo, el apartamento que siempre ha soñado. Les hablo de residencial SG2, un residencial con apartamento en terminación de primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones, la principal con welkin closet, dos baños y medio, área de lavado. Es un complejo cerrado con vigilancia y portón eléctrico. Residencial SG2, entrada a la urbanización Caperuza 2, frente a la última estación allá al terminal de combustible, en la salida Santo Domingo. Comuníquese con el ingeniero Rodolfo Sánchez. Los teléfonos, 829-639-7629 y 809-481-5797. Les recuerdo que aceptamos ese vehículo, que usted quiera salir de él, que esté en buenas condiciones, pero que usted diga, bueno, no, yo voy a dar, voy a entregar como iniciar el vehículo para adquirir mi apartamento. El vehículo también lo aceptamos en residencial SG2 para vivir tranquilo, para vivir como usted siempre lo ha soñado, residencial SG2. Y el lugar bueno para comer carne, para comer carne buena, carne exquisita, solo hay uno en San Francisco de Macorís, Mamalupe Asadero. Qué rico es comer en Mamalupe. ¡Wow! Qué carne más exquisita. Mamalupe Asadero. Somos especialistas en carne. ¡Qué sabor! ¡Qué rico! Comer en Mamalupe. Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de febrero, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mamalupe, el mejor lugar para comer carne, para comer carne buena, es Mamalupe. Miren, señores, en el día de hoy, nosotros estuvimos en las instalaciones del emblemático Park Club Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís, en la salida Tenares. El Club Olimpia, si no mal recordamos, lleva paralizada su construcción más de cinco años, más de cinco años en este emblemático Club Deportivo de San Francisco de Macorís. Es más, yo me atrevería a decir uno de los más emblemáticos del país y del Cibao. Increíble, el Club Olimpia, ¿eh? Pero está paralizada su remodelación desde hace más de cinco años cuando le inició el Estado Dominicano, el gobierno dominicano. Nosotros quisimos conversar con el presidente de esa entidad, del Club Olimpia, con el señor, el doctor, nuestro amigo, Quim Polanco, para que nos diga qué ha pasado con la terminación del Club Olimpia. Está a tiro de gi, señores, mírenlo ahí, qué falta en el Club Olimpia para su terminación. Escuchemos. Como ustedes saben lo que resulta cuando termina un gobierno, que el voto que viene no quiere seguir, pero después de esto nosotros nos pudimos comunicar con el licenciado Danilo Medina y Danilo Medina dijo que iba a continuar los... Ellos continuaron la remodelación. Continuaron la remodelación, pero... ¿Qué tiempo ya ha paralizado? La paralizaron después como al año y volvieron después como a los tres años o cuatro. Vinieron el año pasado y lo paralizaron por ahí por octubre del año pasado y el viernes que pasó, pasado mañana va a ser una semana, yo me comuniqué o él se comunicó conmigo, el ingeniero que está a cargo de la obra, el ingeniero Santana López, y nos dijo que ya en el presupuesto de obra ya estaba la culminación del Club Olimpia y que tenía la asignación de fondo y que solamente estaba esperando como todas las obras que están paralizadas para que le dieran para él arrancar de nuevo y darle culminación total. ¿Qué esperan ustedes en adelante entonces? Nosotros estamos diariamente llamando tanto al ingeniero Santana como al despacho de José Ramón Perata y él dijo nos dijo que se iba a terminar con el nuevo presupuesto. Bueno ahí está, al espera entonces como decía el doctor Quim Polanco de que se termine de manera definitiva la reconstrucción de este club emblemático Club de San Francisco de Macorís más de 75 años señores que a donde se han formado grandes deportistas un espacio un complejo deportivo de gran utilidad y de recreación para nuestro San Francisco de Macorís y que hace falta su terminación lo más pronto posible el Club Olimpia. Miren señores recordarles a todos y a todas usted que tiene su negocio ya no tiene necesidad de endeudarse ni de volverse loco capitaliza su negocio con equipos de calidad y garantice su inversión visite cualquiera de las tiendas de L&R Comercial a nivel nacional y encontrarás todas las variedades en equipos de refrigeración cocción y preparación de alimentos para su negocio y que le haga falta usted pone las cuotas como le sea más cómodo le asesoramos y le ayudamos a hacer crecer su negocio visite L&R Comercial donde todos absolutamente todos califican L&R Comercial que bueno y recordarles que el sábado 30 de marzo en este mes es la gran fiesta la esperada por todos Don Andrés Bar presenta este sábado 30 a la banda real en una fiesta que no te la puedes perder banda real un fiestón llámenos al teléfono que aparece en pantalla para reservar para reservar para hacer sus reservas Don Andrés presenta el sábado 30 a los líderes de banda real no te lo pierdas banda real en un fiestón que no te lo puedes perder señor director si es posible en nuestro whatsapp hemos enviado unas fotografías ahí un mensaje nuestro de por aquí la policía nos dice de varias personas un grupo de personas que fueron apresadas por parte de la policía nacional ahí está según la institución del orden ahí están los detenidos se trata nada más y nada menos según la dirección de prensa dice apresaron a cuatro bueno cinco personas incluyendo a una mujer acusados de estafar de estafar a un comerciante por la suma de ochocientos mil pesos con el liderazgo de un desempleado de dicho comerciante un hecho ocurrido el pasado día 3 del 2008 del mes 10 los detenidos son Roger Invert Rosario es empleado de dicho comerciante que la policía se reserve el nombre la nombrada Erika Josefina Paula y los nombrados Cristian Rosario y Manuel de Jesús Vázquez estos dos últimos residentes en la ciudad de Bonao así que ahí están los detenidos repito por parte de la policía la información que nos hace llegar la institución del orden incluyendo una mujer aquí en San Francisco de Macorís miren en otro orden denuncian mal estado de las calles en la estancia Las Colinas vamos a ver esa información adelante vamos a ver entonces ahí están las imágenes del mal estado en que se encuentran las calles en la estancia Las Colinas aquí en San Francisco de Macorís veamos la situación de esto es una situación caótica porque aquí esto lo han dejado así como que nadie como que aquí no vive nadie vinieron y hicieron ese aguajito eso ahí y ahora mira la misma gente de aquí tiene la zanjita ahí para que el agua corra para que no le tumbe la casa aquí a ese vecino y yo espero que que seguramente nos van a arreglar esto porque estamos que por ahí no se puede cruzar hay que dar la vuelta por allá atrás para salir para la calle cuando llueve exactamente aquí no estamos porque yo pensé que eso venían a arreglarlo para seguida porque si no para qué mejor y lo habían dejado como estaba eso es año tras año que vienen a arreglarlo vienen a arreglarlo y nunca hacen nada y siempre uno con toda esta basura toda esta poquería cuando llueve no jogamos todo el mundo para acá eso es la casa inundada de agua y eso es la situación mira que muros hubieron que poner ahí bueno ahí está una zanja señores totalmente una zanja en el Sanche de las Colinas aquí en San Francisco de Macorís no hay tiempo para más bendiciones a todos y a todas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el Todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo de la fuerza informativa por la fuerza informativa Gracias por ver el video.